Pensar, observar, actuar y así sucesivamente pueden pasar las horas en una partida de ajedrez. Para Blanca Duque, la rutina es diferente, escuchar, pensar, imaginar, tocar y actuar. Blanca es invidente de nacimiento, pero su condición no fue excusa para aprender a jugar ajedrez desde niña y mucho menos para participar en torneos. Uno juega en un tablero solo, pero él le tiene que cantar a uno la jugada para uno poderla hacer aquí en el tablero que uno juega. Y uno le la canta a él y él también la hace allá en el tablero de él para él estar tan bien ubicado como debe jugar. Emanuel Cabrera enfrentó a Blanca Duque en el primer torneo abierto del año. Para el pequeño, con un año de experiencia en el deporte, el reto de jugar contra ella implica más concentración de lo normal. Un baño de cinco. A uno se le olvide qué casilla me dijo o cómo movió ella en el tablero. O sea que hay que estar pendiente en dos tableros a la misma vez. Garry Kasparov, el mejor ajedrecista de la historia, tituló uno de sus libros, Cómo la vida imita al ajedrez, una frase que Blanca explica desde su cotidianidad. El ajedrez es una lucha y la vida que es una lucha, con la vida de cualquiera, porque el ajedrez usted lo tiene que luchar de principio a fin. Blanca Ligia Duque, un ejemplo de vida y de superación que sin importar su limitación visual, quiere ser modelo de perseverancia a grandes y pequeños deportistas.